Estaba siguiendo con mucha simpatía y observando todo esto que pasó con este grupo de intendentes, de Pedro Galimberti, de Darío Schneider, que encabezaron un movimiento de renovación dentro del radicalismo muy interesante y bueno, mientras ocurría esto, empezaron a transcurrir la campaña electoral, empezaron los movimientos para la presentación de listas y bueno, viejos amigos y gente nueva como Pedro y como Darío Schneider, bueno, me fueron a pedir que los acompañe, que los ayude, que vuelque mi experiencia, que acompañe a los más jóvenes. Sí, sí, para que la audiencia comprenda que no todos están en el microclima político, nuestro sector, que forma parte de Juntos por el Cambio, pidió pegar la boleta con los candidatos nacionales y bueno, desde Entre Ríos, el otro candidato a gobernador pidió que no nos dejen pegar la boleta. Bueno, me parece primero una medida absolutamente antidemocrática, al adversario hay que ganarle o tratar de ganarle, no de sacarlo de la cancha. Y por otro lado, como vos bien decías, hoy es jugar en desigualdad de condiciones. Lo único que, bueno, la única diferencia que va a haber cuando la gente vaya a votar es que nosotros tenemos una lista completa, desde el gobernador a los concejales y lo que no vamos a llevar es candidatos a presidente. Pero después, lo que me parece aparte una medida poco inteligente, porque un candidato como Pedro Galimberti que sacó 130.000 votos en la elección de diputados nacionales, pensar que se puede prescindir de semejante sector político, me parece que es poco inteligente. Y por otro lado, también la gente que integra nuestro sector se vio muy sorprendida porque la verdad que a gente que ha conformado su lista, que ha invitado a sus vecinos a participar, que lo hace con muchísimo esfuerzo, que le digan los candidatos nacionales o el candidato gobernador electoralista no quieren pegar con vos su boleta, ha sido muy fuerte. Pero lo positivo de esto es que ha tocado fuertemente el amor propio y la gente tiene un entusiasmo que ha superado todas las adversidades.